Madre mía, vaya, la que se valía. Sin nervio. Venga, venga, tranquilos, chavales. Vamos para allá. ¡Ay, de tantos pintores viejos! Aunque la pieza blanca y pintalitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos vuelos. Pintor, si pinza con amor. Porque se vive y da gracia a su calor. Y sabe que en el cielo también lo quiere Dios. ¡Ole, ole, 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 hermano! ¡Ole! ¡Te vale una! Pinto besando barco, así tiene arma en el cuerpo. Porque al pintar en tu cuadro, te olvidaste de poner. Siempre que pinta iglesia, pinta el hito bello, pero nunca te acordaste de pintar un anero, pintor de santo te acomoda, si tiene algo en el vuelo. Porque al pintar tu padrón, te olvidaste abandonar, siempre que pinta iglesia, pinta el hito bello, pero nunca te acordaste de pintar un anero. ¡Qué locura! ¡Viera! 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 ¡Qué emoción, tío! ¡Qué emoción, tío! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!